La Casa Torcida, de Agatha Christie. Primero leeremos la guía del lector, en el que aparecen los personajes y quiénes son cada uno. Aparecen en orden alfabético, aunque primero nombraré su nombre. Laurencio Brown, joven preceptor de los nietos de Leónides. Gateskill, abogado de la familia Leónides. Gray, doctor en medicina. Edith Haviland, anciana tía de Leónides, hermana de la que fue primera esposa del viejo Aristides. Arturo Highward, comisario de policía de Scotland Yard y padre de Carlos Highward. Joven y sesudo diplomático, novio de Sofía Leónides y protagonista de esta novela. LAMP, sargento de policía. Aristides Leónides, anciano millonario y generoso, jefe de la familia, que en su totalidad con él convive. Brenda Leónides, joven y bella segunda esposa de la anterior. Clemencia Leónides, esposa de Rogerio Leónides, dedicada a investigaciones científicas en el Instituto Lambert. Eustaquio Leónides, nieto de Aristides e hijo de Felipe y Magda. Josefina Leónides, hermana de Eustaquio, muchachita de unos catorce años, fea, desgarbada, pero sumamente despabilada. Felipe Leónides, segundo hijo de Aristides y padre de Sofía, Eustaquio y Josefina, escritor de historia. Rogerio Leónides, hijo mayor de Aristides, gerente de una sociedad de abastecimientos. Sofía Leónides, nieta mayor de Aristides e hija de Felipe, novia de Carlos Howard, bella y elegante muchacha, funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores durante la Segunda Guerra Mundial. Nani, vieja y fiel criada de la familia Leónides. Taberner, inspector de policía. Y ahora sí, capítulo 1. Conocí a Sofía Leónides en Egipto, hacia el final de la guerra. Ocupaba un puesto administrativo bastante importante en uno de los departamentos del Ministerio de Asuntos Exteriores en ese país. La conocí primero en su aspecto oficial y pronto pude apreciar la eficiencia que le había llevado hasta aquel puesto, a pesar de su juventud. Por aquella época acababa de cumplir 22 años. Además de ser muy agradable a la vista, tenía la mente muy clara y un especial sentido del humor que me encantaba. Nos hicimos amigos. Resultaba muy fácil el hablar con ella y disfrutamos mucho las veces que salimos juntos a cenar o bailar. Todo esto ya lo sabía yo. Lo que no supe hasta que me destinaron a Oriente, al final de la guerra europea, era que estaba enamorado de Sofía y que quería casarme con ella. Estábamos cenando en el restaurante Shifford cuando hice este descubrimiento. No fue para mí ninguna sorpresa, sino más bien el reconocimiento oficial de un hecho conocido hacía tiempo. La miré con ojos distintos, pero todo lo que vi me era familiar desde mucho antes. Me gustaba todo en ella. El cabello oscuro y rizado, que brotaba orgulloso de su frente. El azul brillante de sus ojos. La pequeña barbilla, cuadrada y luchadora. La nariz recta. Me gustaba su traje gris claro, de buen corte. Y la blusa blanca rizada. Todo su aspecto, tan inglés, me atraía poderosamente. Después de tres años sin ver mi tierra natal. Nadie, pensé, podría ser más inglés. Y en el mismo momento en que pensaba así, se me ocurrió de pronto si Sofía sería inglesa como parecía. Era como la representación teatral de lo inglés. Y la realidad no puede ser tan perfecta. Me di cuenta de que a pesar de la confianza con que nos habíamos hablado, discutiendo nuestras ideas, lo que nos gustaba y lo que nos disgustaba, lo futuro y las amistades y conocimientos comunes, Sofía nunca había mencionado ni su casa ni su familia. Ella sabía todo lo referente a mi persona. Era, según indiqué anteriormente, una buena oyente. Pero sobre ella, yo no sabía nada. Nunca hasta aquel momento había caído en la cuenta de ese hecho. Sofía me preguntó en qué estaba pensando. Yo le contesté la verdad. En ti. Comprendo, dijo. Y pareció como si realmente comprendiera. Puede que no volvamos a vernos en un par de años. Dije. No sé cuándo volveré a Inglaterra. Pero tan pronto como vuelva, la primera cosa que haré será ir a verte para pedirte que te cases conmigo. Me oyó sin pestañear. Estaba allí sentada, fumando, sin mirarme. Durante unos segundos me sentí nervioso. Temiendo, no me comprendiera. Escucha, dije, a lo que estoy completamente decidido es a no pedirte ahora que te cases conmigo. No resultará bien. Primero, puede que me dieras calabazas. Y entonces sería muy desgraciado y probablemente me ataría alguna mujer repugnante. Solo para curar mi vanidad. Y si no me dieras calabazas, ¿qué íbamos a hacer? ¿Casarnos y separarnos inmediatamente? ¿Ponernos en relaciones formales y prepararnos para una larga espera? No podría consentir que hicieras esto. Puede que encontraras otro hombre y que te sintieras obligada a ser leal conmigo. Hemos vivido en una atmósfera febril en la que todo quería hacerse muy deprisa. Los matrimonios y los asuntos amorosos se hacían y deshacían a nuestro alrededor. Me gusta que vuelvas a casa, libre e independiente, que mires a tu alrededor, formes tu opinión del mundo de la posguerra y decidas qué es lo que quieras de él. Lo que hay entre tú y yo, Sofía, tiene que durar. No me interesa un matrimonio de otra clase. Tampoco a mí, dijo Sofía. Por otra parte, dije, creo que tengo derecho a decirte bueno, a decirte lo que siento. Pero sin lirismos innecesarios, ¿verdad? Murmuró Sofía. Pero, querida, no comprendes. He tratado de no decirte que te quiero. Me detuvo. Comprendo, Carlos. Y me gusta esa manera rara que tienes de hacer las cosas. Puedes ir a verme cuando vuelvas, si todavía lo deseas. Me tocó a mí el turno de interrumpir. Sobre eso no hay ninguna duda. Sobre todas las cosas queda siempre la duda. Siempre puede haber un factor incalculable que lo eche todo a rodar. Para empezar, no sabes mucho de mí, ¿verdad? Ni siquiera sé en qué parte de Inglaterra vives. Vivo en Swinglight Inn. Asentí con la cabeza al oír el nombre del conocido barrio de las afueras de Londres, que se enorgullece de sus tres campos de golf. Sofía añadió suavemente, en un murmullo, en una casita torcida. Debí mostrar mi asombro porque ella pareció divertida y explicó, completando la cita. Y todos vivían juntitos en una casa torcida. Así somos nosotros. No es que la casa sea pequeña, precisamente. Es muy numerosa tu familia. ¿Tienes hermanos y hermanas? Un hermano, una hermana, madre, padre, un tío, una tía política, un abuelo, una tía abuela y una bisabuela. ¡Qué barbaridad! exclamé ligeramente sorprendido. Ella se rió. Claro que normalmente no vivimos todos juntos. La guerra y los bombardeos nos han reunido. Pero no sé. Reflexionó, frunciendo el ceño. Puede que espiritualmente la familia haya vivido siempre junta, bajo la protección y mirada de mi abuelo. Tiene una gran personalidad mi abuelo. Tiene más de 80 años y mide un metro cuarenta y cinco centímetros. Y a su lado todo el mundo parece desdibujado. Debe ser muy interesante. Aventuré. Lo es. Es griego. Desmirna. Se llama Aristides Leónides. Y añadió con un guiño. Es inmensamente rico. ¿Crees que quedará algún rico cuando esto se acabe? Mi abuelo seguirá siendo rico. Dijo Sofía con convencimiento. Por mucho que expriman a los ricos con impuestos, a él no le harán mella. Será él quien exprima a los exprimidores. Tras una corta pausa, añadió. Me pregunto si te gustaría. ¿Te gusta a ti? Pregunté. Más que nadie en el mundo. Dijo Sofía. Bien, aquí termina el capítulo primero. Pero, como primera lectura la vamos a hacer así cortita. Lo digo porque normalmente hago lecturas de más duración. Quiero ver cómo va, cómo funciona, si os gusta y tal. Así que, bueno, espero que os suscribáis y le deis un me gusta para saber que os está gustando y queréis que siga con la lectura. Son capítulos cortitos, así que normalmente leeré seguramente dos o tres capítulos por lectura. Y nada, lo dicho, espero que os esté gustando y que si es así os suscribáis y le deis un me gusta. Y así también me ayudáis muchísimo al canal. Y nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos veremos en la siguiente lectura. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.